Quien es presidente de la Asociación Mexicana de Enfermedades Vascular Cerebral AC y expresidente de la Sociedad Iberoamericana de Enfermedades Cerebrovasculares. Actual director del Programa Neurovascular y de la Unidad Cerebrovascular en el Hospital Universitario José Leutero González de Nuestra Casa de Estudios. Cuenta con una especialidad en Neurología y Terapia Neurovascular por parte de la Universidad de Duarte Manuela, así como una maestría en Ciencias Médicas y en Enfermedades Neurovasculares por la Universidad de París. Es también profesor de Medicina Interna y Neurología en la Facultad de Medicina, así como miembro asociado del Departamento Cerebrovascular y Neurología en Centros Médicos por parte de hospitales privados y en el Instituto de Neurología y Neurocirugía en el Centro Médico San Brano de León Tech Salud. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conce. Doctor, bienvenido. Muchas gracias y agradezco a la dirección del Centro de Investigación en Salud de la Universidad de Limitación a participar en esta serie de conferencias organizadas a lo largo de estas semanas. Y bueno, habitualmente aquí en este lugar, en este recinto, acostumbramos a presentar resultados o proyectos de investigación, pero revisando que hay otras conferencias de un carácter, a veces algunas culturales, otras que tienen que ver con temáticas no necesariamente científicas, decidí elegir este tema para compartirlo con ustedes, que es un tema que se da más a conocer la situación del país y de América Latina en global sobre el tratamiento de una enfermedad vascular cerebral. Seguramente todos saben de qué se trata. Cuando uno habla de enfermedad vascular cerebral, uno se refiere a algo similar a lo que pasa en el corazón, con las antenas. Estas pueden taparse y causar un infrasco, pueden romperse y causar una hemorragia. En términos globales se le llama enfermedad vascular cerebral. Y lo que pasa en México es básicamente lo que pasa en América Latina, en países de Europa del Este, en una buena área de Asia. Y es que es una enfermedad muy prevalente. Como vamos a ver, es la primera causa de discapacidad en adultos. En América Latina es la segunda causa de muerte. Pero los esfuerzos que se hacen para mejorar la atención, la prevención de la enfermedad no son los suficientes. Y estamos en una situación en realidad desfavorecida con respecto a países de primer mundo. El día 29 de octubre, que ya se acerca, es el Día Mundial de la Enfermedad Vascular Cerebral. Lo organiza la Organización Mundial de la Enfermedad Vascular Cerebral. Y ya desde hace varios años, Nuevo León ha participado. En el año 2012, se hizo una campaña estatal donde hubo conferencias en las áreas rurales y se detectaron factores de riesgo y se dio una campaña educativa. Y todo este material que se elaboró en Nuevo León fue enviado a un concurso internacional organizado por la Organización Mundial de la EBC y ganó el primer lugar en el 2012. Porque lo que les llamó la atención es que se usó la fuerza de los estudiantes en el área rural para llegar a la gente más aislada, entre comillas, en el área rural, que no le llega toda la información. Sin embargo, es muy interesante que desde el 2012, 2011, 2012, 2013, el Hospital Universitario se ha dedicado a mejorar la educación en el área rural a través de las campañas de la Secretaría de Salud. Y cuando hicimos un esfuerzo para medir el conocimiento, resulta que les fue mejor en el área rural y semiurbana que en el urbano. Entonces, sabían ellos un poquito más de los signos de alarma y de los factores de riesgo porque habían estado más cerca de los médicos que les daban esa información. De tal manera que en realidad lo que nos hace falta a la población, a los médicos también, es conocimiento sobre el tema. Entonces, es un tema que no se divulga. En Estados Unidos, en cambio, se habla de stroke, que es lo mismo de lo que yo estoy hablando, sería el equivalente a la determinada hospitalidad cerebral en México, ahora en la televisión. Entonces, ven un canal de televisión y de repente aparece un comercial diciéndoles que si tienen un dato clínico, como puede ser, no pueden hablar, se dilita un brazo o una pierna o no pueden caminar bien, o se choca la boca, vayan a un hospital porque puede ser un stroke. Bueno, eso aparece en la televisión cotidiana, en nuestro país no tenemos informaciones sobre el tema y por eso el hospital desde hace ocho años organiza un curso de cuidados hospitalarios y de enfermería y después una serie de conferencias, esta semana va en la auditorio 2, el 21 de octubre del hospital, en donde no hayas una conferencia, ahí son preguntas de ustedes hacia los médicos con la intención de aclarar dudas. Y la mayoría de los que existen son pacientes y familiares de pacientes. Entonces, creemos que es un acercamiento importante el que vamos a tener el día 21 de octubre. Los años pasados lo hacíamos aquí, de hecho, aquí en la auditorio de este centro. Bueno, vamos a hablar un poquito del contexto global, qué barreras hay en América Latina, cuál es el panorama económico, cómo los médicos trabajamos día a día en dos mundos distintos. Por eso es que a veces la literatura que aparece de la enfermedad en el país no refleja la realidad y lo mismo pasa en todos los países, generalmente en América Latina. Esto voy a explicar por qué. Y un poquito de iniciativas. Bueno, esas serían las superficies totales de América Latina. México tiene 120 millones de habitantes. Como pueden ver, es una cantidad importante con respecto a toda América Latina, que son más de 600 millones de habitantes. Y, en términos generales, esta enfermedad, la enfermedad vascular cerebral, representa a nivel global, como pueden ver, más de 10 millones de nuevos eventos vasculares cerebrales en todo el mundo. Y el 67% de ellos son de tipo isquémico, es decir, la tega se ocupe y no es que se rompa. Es lo más común. Hay alrededor de 6.5 millones de muertes por esta enfermedad año tras año y lo de la mitad son isquémicos, porque el hemorragio, aunque es menos común, es más mortal que el isquémico. Y hay una pérdida de lo que llamamos en español avisas, que es en inglés el days, te voy a explicar qué es, en términos de pérdida de los años de vida que debimos haber tenido, ya sea porque morimos prematuramente o porque tenemos una discapacidad. Por ejemplo, si una enfermedad nos discapacita, digamos, la mitad de lo que deberíamos de tener si viviéramos bien, entonces los años que vivimos discapacitados a esa mitad, nos quitaría la mitad de esos años. Por ejemplo, si viví 10 años discapacitados, nos quitaría 5 años de vida. Eso más, los años de vida que debía haber vivido, es la suma de los dos, los days. Fíjense cómo dos terceras partes de todos los eventos vasculares a través en el mundo aparecen en realidad en países de bajo ingreso per cápita o en desarrollo, como México. Y como casi todos los países de América Latina, no todos, y muchos otros países de Asia, etc. Estas serían las emisiones de los que acabo de mencionar. Cuando uno habla de los days, me refiero a los años de vida saludable perdidos, ajustados por discapacidad. Cuando hablamos solamente de los años perdidos por discapacidad, se le conocen como ADD. Y en el caso de los APN, que significan los años de pérdida por muerte de prematura, es el lado técnico. Entonces, los days representan un marcador muy importante para el sector salud en términos de inversión económica, porque si una enfermedad nos quita años de vida, muchas veces de años productivos, ya sea por discapacidad o por muerte, nos permite generar un programa de salud o un programa de ataque a nivel de Secretaría de Salud a nivel institucional o a nivel universitario, ¿por qué no? Ahora, fíjense bien. A pesar de todos los esfuerzos que ha habido, en los países del primer mundo se ve claramente el beneficio, porque la prevalencia, me han dicho la incidencia, ha bajado muy poco, pero en realidad, en términos generales, a nivel mundial, no ha habido una resolución en números absolutos de reducción de incidencia. Pero sí, en números absolutos, si lo vemos en proporción, en base a la población y al crecimiento poblacional, en primer mundo, en algunos países, ya se empieza a ver una reducción clara. Y la reducción a veces se ve reflejada porque aparecía en la segunda causa de muerte, y ahorita es en la cuarta. Pero en países que tienen un buen censo de mortalidad, no es lo mismo tenerlo arriba como incenso, al tenerlo abajo o tenerlo abajo porque no lo registramos. Son dos cosas diferentes. El incremento de la esperanza de vida, por supuesto, que ha incrementado incidencia, prevalencia y mortalidad de ambas patologías en América Latina y en México. Esto se ha representado en estas gráficas. La parte isquémica a la derecha, la hemorrágica a la izquierda, y vemos como de los 90 hasta el 2013, ha habido un incremento tanto en términos de tenis, como en términos de muerte y de prevalencia, y lo mismo en el caso del ABC hemorrágico. Algo interesante, si comparamos los dos mapas, es que el mapa de la izquierda habla de prevalencia y de mortalidad a la derecha. No hay duda que en Estados Unidos, con el color anaranjado, tienen una mayor prevalencia de la enfermedad. Mientras que en México se ve en color azul, igual que casi toda América Latina, no toda, pero muy parecido a lo que pasa en algunas áreas de Asia y de África, algunos países de Asia también. Pero vean cuando vemos mortalidad, cómo Estados Unidos baja inmediatamente, cambia el color, y cómo aumenta el color, porque la mortalidad es mayor, obviamente, en países como África. Es decir, aquí se ve un poquito el impacto de las atenciones médicas en términos globales. La mortalidad más baja se da en Canadá, y en algunos países de Europa Occidental. Aquí se ve en esta gráfica cómo, de nuevo, los países en vías de desarrollo representan la mayoría, prácticamente del 75 al 80%, de las muertes y de la pérdida de vida o discapacidad o de muerte prematura. Es decir, la pérdida productiva, o la pérdida poblacional que tiene la enfermedad es más, de mayor impacto en nuestros países. En América Latina, exclusivamente, en México es bastante porcentaje, una de cada cuatro. De tal manera, pero algo tan importante y tan prevalente debería ser una prioridad para una nación. En nuestro país aún no lo es. Es decir, nuestra realidad es que en los gobiernos, en muchos países de América Latina, no solo en México, no es una prioridad de salud. Obviamente se puede entender, cuando uno platica con la prioridad de salud, por qué van a iniciar otras prioridades. Primero, pues hay falta de vacunación, atención en los niños. O bien hay enfermedades que a veces entran como si fueran epidemias, como cuando fue la epidemia del Zika o la epidemia del DEN, y entonces van los recursos ahí. Pero hay enfermedades que son prevalentes, que son muy importantes, y que por varias razones, una de ellas pudiera ser porque el promedio de edad rebasa los 50 años, entonces somos menos prioritarios si ya estamos por arriba de los 45 o 50 años para el sector salud. Pero, como es una enfermedad que no mata, en la mayoría discapacita, hacer una actividad en ese sentido puede realmente ahorrar muchísimo al país. Entonces hay muchas explicaciones que se dan como argumentos. ¿Cuáles son las barreras que hay en América Latina y que son todas aplicables en el país? La primera es que es una enfermedad en donde todavía ni los médicos nos ponemos de acuerdo en términos de cómo llamarla. En Estados Unidos, no hace mucho tiempo, decir stroke, no, nadie se imaginaba un evento basculado cerrado en la cabeza, porque stroke significa golpe en inglés. Y para que eso fuera convertido culturalmente a un término, bascularse, pasaron años. El término correcto en español es ictus. ¿Y quién de ustedes sabe qué es ictus? Casi no lo usamos. Usamos un montón. Y lo peor del caso es que usamos términos distintos. Hay quien le llama derrame, hay quien le llama embolia, hay quien le llama ataque cerebral, hay quien le llama evento vascular cerebral, hay quien le llama accidente vascular cerebral, hay quien le llama apoplejía. Sus orígenes en la Nueva España se le llamaba apoplejía. Entonces hay tantos términos que está fragmentada la enfermedad y ni siquiera está focalizada. Es más, ni la gente que lleva la salud en el país sabe de qué estamos hablando antes. Lo primero que tendríamos que hacer es unificar, como hubo sucedido en otros países, y decirle, vamos a llamarle todos ictus y se acabó. Y hay que educar desde la primaria y secundaria a los niños, a los adolescentes, para que cuando sean adultos escuchen ictus y sepan que es estróbico. A veces es más fácil, en Nuevo León, que estamos cercanos a la frontera, decir, voy a hablar de estróbico, saben de qué se trata. Pero si digo, voy a hablar de ictus, ni idea. Y ese es el primer problema. Y eso pasa en muchos países. Cuando tuvimos reuniones como país de América Latina, había gente que decía, esto es un ABC, o sea, un accidente cerebrovascular. Y hay que decir, es que no es un accidente, es una enfermedad. No, pero es que accidente, si se puede prevenir, no necesariamente es impredecible. Es decir, ni los latinos nos ponemos de acuerdo en eso. Pero bueno, ese es el primer paso. El otro paso es que la gente no reconoce cuando le va a dar un evento vascular. A diferencia del corazón, cuando una arteria se está tapando, el corazón duele. Pero, el cerebro, cuando se está tapando una arteria, no duele nada. Lo único que ocurre es que se dilute un brazo, una pierna, entonces la persona no va a atenderse. Por eso, deja pasar el tiempo, cuando el tiempo es muy importante para tratar de recuperar la función. Entonces, un paso importante para una atención de este tipo es que la gente sepa cuáles son los datos clínicos. no puedo hablar bien, se me duerme en la mitad de la cara o no puedo mover en la mitad de mi cuerpo, tengo que ir corriendo a un hospital, algo está pasando y me puede estar dando un infarto cerebral o un evento vascular cerebral. Entonces, ahí empieza la primera eslabón de la cadena de la atención médica en el reconocimiento. Y para eso, tenemos que invertir en educación. Pero el impacto que uno puede tener como médico es mínimo. A mí me ha tocado ir a la radio, a la televisión y a entrevistas en el periódico. Eso no impacta si no hay una campaña permanente y la única persona o personalidad institucional es el sector salud. Debería ser lo que no es permanente. Pero, primero tendría que verlo con ojos de prioridad, sino cómo invertir en esa parte. México ha creado algunas iniciativas como la iniciativa DALE, que es más conocida en Guadalajara, porque ahí fue su origen de debilidad a deflojar el brazo, él de lenguaje y él entra en contacto. Hay una que es de Costa Rica, que estamos empezando también a darla a conocer, que se llama Camaleón, porque en Costa Rica va a haber hasta una mascota, que va a ser un camaleón que va a ir a las calles y todo. Y significa que cada mano lee el lenguaje y si cualquier de las tres cosas se está pasando o prende el alarma o habla el 911. Se llama la campaña Camaleón que empezó en el 2017 ahora en Costa Rica. Ahora, iniciativas han hecho muchas, es más, se sabe la importancia desde el 98, la Asociación Iberoamericana creó una declaración que eso sí, declaramos que es muy importante, declaramos que hay que cambiar los índices de mortalidad, declaramos que hay que bajar el taraquismo, declaramos muchas cosas, pero del papel al hecho hay un gran derecho. Empezó en el 98, con la declaración de Guayaquil, y después vino la declaración, el nombre correcto sería de Yomi en Chile, y luego vino la red EBC en Brasil, que mejor ha funcionado, pero la razón por la que ha funcionado en Brasil la educación es porque el secretario de salud, el nacional, tomó esto como una responsabilidad, invirtió una campaña nacional y creó unidades de stroke sin miedo a que educar a la gente se le pueda venir la avalanche de trabajo, pero al cabo porque a veces ahí se temor, es decir, si yo educo a la gente, ¿cómo los atiendo? Porque no estoy preparado en el sector de salud. Ahí en Brasil no tuvieron miedo, educaron y conforme educaron fueron equipando a los hospitales, señalando en un principio poquitos, capaces de atender la enfermedad, y fueron perciendo, eso se le llamaban hospitales certificados para la atención de los adolescentes, empezaron con 8, ahorita son más de 50 en el país en Brasil. Nosotros en México hemos hecho algunas declaraciones como la del 2009, ha habido reuniones con países latinoamericanos y se creó recientemente un plan estratégico en México que apenas tiene un par de años en esto y estamos trabajando con asistencia de salud a nivel gubernamental tratando de cambiar un poquito el curso de lo que pasa en nuestro país. Pero fíjense cómo está la historia no es muy buena hasta ahora. En países del primer mundo, Suiza, por ejemplo, Suecia, Finlandia, Canadá, y los pongo por encima inclusive de Estados Unidos, tienen respuestas de acción en hospitalario muy rápidas y permiten que casi el 20%, o sea, uno de cada cinco que llega al hospital con un problema vascular cumple los criterios y la rapidez de atención para que con un medicamento en la vena el paciente se recupere por completo y se vaya a casa caminando. Es una atención rápida. Y ese porcentaje es 20%. La mayor parte de los países del primer mundo andan entre el 8, 7 o al 15%. México, en lo reportado en la literatura, está en el punto 6%, en el 1% de tratamiento de trombolisis intravenosa. Claro, si nos comparamos con primer mundo no vemos mal. Si nos comparamos con nuestros similares en desarrollo, bueno, estamos muy parecidos a Brasil y a Argentina, aunque Brasil seguramente falta actualizar las cifras ya debe estar por el 2-3% a nivel nacional. Hay esfuerzos muy segmentales o muy locales, por ejemplo, el hospital universitario tromboliza el 7% ahorita. Estamos por arriba del promedio nacional, pero todavía estamos por abajo obviamente del primer mundo. Pero el 7% es bueno para nuestro hospital para empezar. Empezamos con el 3, 4, 5.2 y ahora estamos en el 7%. Pero lleva años lograr eso. En el caso particular de la India, que son un montón de habitantes, no llegan ni siquiera a la décima de la unidad. Entonces, 0.05%. Imagínense la cantidad de población que no recibe la atención o por nosotros. Cuando los mejores hospitales, cuando los mejores hospitales de un país se unen en América Latina para comparar sus cifras con el primer mundo, los resultados como en este censo donde participó el hospital universitario, concluimos que nos iban prácticamente igual que en Europa. Pero de nuevo, eso es lo que aparece en la literatura científica. Se unen los mejores hospitales para hacer una serie de un reporte y lo que ustedes leen en la literatura científica es el resultado de los mejores hospitales. Pero no es la realidad del país porque no tenemos los hospitales en los que realmente falta la infraestructura. Y ese es un reporte que está ya por salir de un registro llamado CITS donde participó México y varios países de América Latina en su versión latinoamericana. Ahora, cuando le preguntamos a los, digamos, expertos o líderes de opinión en el área neurovascular en América Latina qué nos dijeron en varios aspectos. Fue una pequeña encuesta argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Y bueno, en Chile, cabe decir que es probablemente el país mejor organizado en la atención del EBC y es un país en donde hay garantía de tratamiento aunque tiene algunas variaciones regionales, es probablemente el mejor ejemplo de crecimiento en términos de cobertura. Pero claro, la geografía le ayuda. Ustedes saben cómo es Chile, ¿no? Es una franca. Entonces una franca pues pones cinco centros alrededor del país y ya prácticamente en dos horas y media atraviesas el país en forma transversal de la montaña a la playa. Pues sí, geográficamente eso es muy fácil, pones puntos así de tratamiento y cubres todo el país. A diferencia de Brasil que tiene el Amazonas y tiene una gran población lejana a las grandes urbes evidentemente la dificultad geográfica es un factor también. Para sí tiene ese problema geográfico pero tiene el mejor estándar educativo ahorita. Ahí sí la televisión, ahí sí la radio está involucrada y hay el esfuerzo de crear hospitales certificados y es probablemente el mejor en América Latina en ese sentido. Colombia y Perú son parecidos a México y a Argentina. Hay pequeños centros de gran calidad, la mayoría universitarios, la gran mayoría del país vienen grandes dificultades, no hay un consenso nacional de tratamiento, no hay una guía nacional de manejo de la enfermedad básica cerebral, lo mismo Argentina. Y probablemente México está más parecido ahorita a Argentina que a Chile, que a Perú, que a Colombia y que a Brasil. Me atrevería a decir que Chile, Brasil, Perú, Colombia están mejor que México en la atención de esta enfermedad. Y Argentina se ha quedado atrás igual que en nuestros países. Ahora, el panorama económico, pues evidentemente hay una explicación para eso. Porque cuando uno analiza el panorama económico de los países, uno detecta que precisamente el Chile y Uruguay, que no lo había mencionado, los que tienen en promedio el mejor ingreso per cápita. Por lo tanto, eso se refleja en la atención de salud. Y en el caso nuestro no tenemos esa circunstancia. pero el cambio en nuestra región como América de Argentina es muy importante. Tenemos condiciones de crecimiento y de desaceleración económica que perjudican el poder de hacer una inversión a largo plazo. En el momento está recientemente por ejemplo con la gente del Seguridad Popular a nivel nacional para proponer un análisis de la cobertura de la enfermedad en el país. Y la principal dificultad con la cual nos encontramos es que no sabía yo, yo lo aprendí ahí, de que para que el sector popular cubra una enfermedad tiene que hacerse un fideicomiso a 23 años. Entonces, obviamente, si no hay un conocimiento exacto de dónde invertir en la enfermedad, nos parece una enfermedad incosteable. Pero, si ese peso que tenemos lo utilizamos para un fideicomiso solamente para el paciente que llega en las primeras horas en donde el beneficio es mucho mayor, pudiéramos tener una respuesta. Yo digo que ahorita se está analizando en el sector salud. Vean, como también en América Latina es una región muy, muy heterogénea. Tenemos esperanzas de vida tan bajas como 60 años en Haití y tan altas como 80, 81 años en Chile. México anda entre 75 y 76 años que ha subido, pero Chile está en esperanza de vida hasta por encima de nosotros. Pero una mala noticia es que cuando analizamos por regiones, según el Banco Mundial económico, según el Banco Mundial, América Latina es de las regiones con mayor contraste con... es decir, América Latina tiene a los más pobres y a los más ricos. Ese gap, esa diferencia, dice en América Latina mayor, inclusive, que en África porque en África pues todos están mal. Pero América Latina tiene de todo. Pues acuérdense que tenemos al más rico del mundo, pero también tenemos a los más pobres. Ese contraste se ve claramente en las políticas de salud de toda la región. Y es una limitante en varios países. Ahora, el riesgo de la situación económica, de tener cobertura social, de vivir en una casa con servicios de salud, de públicos básicos, etc. ¿Influye realmente en el pronóstico? Bueno, hubo un estudio que se llama el estudio Optic que fue dirigido por europeos, pero en América Latina y en los países de Asia y Europa del Este para ver si estos factores están desempleados, vivir en área rural, vivir en una vivienda sin todos los servicios, no tener cobertura por una aseguradora de salud o tener un bajo en la educación de que no influyen. Y vean cómo en la tabla de la derecha conforme se van sumando otros factores la posibilidad de que le vaya mal al paciente son cada vez mayores. Es decir, hay una clara relación socioeconómica con respecto al pronóstico de la enfermedad y de la recurrencia. Ahora, nosotros en Monterrey, en México y en América Latina vivimos en dos mundos. ¿Y por qué digo esto? Pues simple y sencillamente, ahorita voy a poner ejemplos, porque la cobertura en esta población es muy disimil, es decir, hay gente que no tiene absolutamente ninguna cobertura y muchos nos llegan al hospital universitario y hacemos lo mejor que podemos con el recurso que tenemos. Y hay pacientes que tienen todo el recurso se va a un hospital privado y ahí son capaces de ponerle hasta estrategias médicas muy caras, a veces ni justificadas científicamente, pero pues tengo para pagar, suponganlas. Tenemos también esa gran diversidad. Y nosotros en el área médica lo que hacemos es que vemos así como que dos áreas, no solamente me refiero a la área rural y a la área urbana, a la distancia, sino me refiero también a la misma ciudad, al interior de la ciudad, el área pública y el área privada. Y los médicos, los que hacemos la atención clínica, vivimos en los dos contextos. Esta fotografía es una fotografía muy conocida en internet de la Ciudad de México en donde una columna de árboles dividen a dos poblaciones totalmente distintas, es decir, a la derecha en una población ostentosa, rica, con seguros médicos, sin ninguna dificultad económica y solamente cruzando esa barrera de árboles, gente en una situación socioeconómica diferente. Para esto, es una foto que se puede tomar en casi todas las ciudades de América Latina, sin excepción. Yo en Monterrey lo que hice fue parar mi amorrón ahí en Plaza de Cárdenas y tomar una foto, y podemos ver a la derecha la población con dificultad económica y a la izquierda una de las áreas más ricas de toda América Latina que es San Pedro. Y cuando un paciente tiene un problema en San Pedro va a un hospital privado que le queda cerca y tiene todos los recursos. Pero aunque le quede cerca a ese hospital a la gente que está enfrente no puede venir porque no tienen recursos. Tienen que tardarse y cruzar hasta el otro extremo de la ciudad, el hospital antropolitano por ejemplo para atenderse con todas las dificultades que eso representa y retrasando el tratamiento de la enfermedad. Es decir, mientras existan estos contrastes difícilmente el país como país va a poder demostrar una eficacia en el tratamiento de la enfermedad y donde se requiere el recurso pero también la rapidez de atención. ¿Qué han hecho países como Chile? Por ley el paciente que se pone mal equipos y el privado pero ¿qué pasa? El gobierno le paga el privado su tarifa es como si el seguro procurarle pagara al hospital privado no hay problema llegó rápido de ahí aquí está este tarifa el hospital hará lo que pueda con ese dinero es su tarifa nacional y lo tiene que atender. Claro que la diversidad económica no es tan amplia como la nuestra y por eso se ve menos problemático de la zona. Aquí tenemos más o menos la serie de hospitales que tenemos en Nuevo León para mí no está poco tan lejos tenemos hospitales de áreas semiurbanas los públicos urbanos y los privados por ejemplo y la diferencia que hay en términos de infraestructura no tengo por qué recargarla es relativamente fácil probablemente el mejor hospital público que hay definitivamente que hay en el estado del hospital universitario porque tiene un sistema dual al interior que le ha permitido sobresalir sobre los llamados hospitales con recurso público único. Tenemos médicos trabajamos en los dos cuando un médico trabaja en las mañanas como en mi caso en un hospital universitario pues podemos ser un equipo excelente de neurólogos atender más de 200 eventos universitarios por año tenemos actividades académicas como esta tenemos actividades administrativas eso si nos ponen un chorro de actividades administrativas hacemos experiencia formamos gente tenemos diplomados tenemos especialidades subespecialidades trabajamos a muy bajo precio nuestros salarios son muy bajos pero tenemos esa capacidad académica sin embargo el recurso para investigación se da pero se da gracias a estrategias como el conocido pero en todos hospitales públicos San Juan y el hospital universitario prácticamente no tienen fondo para hacer investigación o el médico no se ha preparado para ello el área privada que es el área probablemente más cómoda tiene una gran ventaja que es el pago la remuneración económica y por eso trae al médico pero tiene una gran desventaja como médico trabajando en forma individual no vas a ver en el mejor de los casos 20 pacientes en el año qué experiencia vas a tener queriendo esa pobre casuística qué métodos diagnósticos terapéuticos nos podrás innovar la única forma es buscar estrategias de unión pero eso en la medicina privada es un poquito más complicado si se puede pero es un poco más de tal manera que son dos contrastes y en esos dos ambientes trabajamos los médicos en la mañana uno y en la tarde uno otro o viceversa por eso digo que trabajamos en dos mundos distintos esa es la sala de urgencia es nuestro hospital y ahí está la sala de urgencia es lo privado así está en alguna ocasión en un foro donde había autoridad de salud hice un comentario que fue un poquito a lo mejor ácido a veces se me da a dar esos comentarios con naturalidad pero bueno la idea fue muy sencilla porque cuando yo pregunté de ahí quiénes se atendían de los que toman decisiones ¿sí? quiénes tenían seguro de gasto médico pues todos entonces en realidad ellos y si les pasa esto van a un privado no solo en el público entonces yo decía el comentario para solucionar esto tendríamos que que todo el funcionario que toman decisiones no puede ir a un público vaya solo a un privado tendría que ir solo a un público verán cómo mejoraría todos los públicos no, no es cierto ahora la pregunta de si se puede o no mejorar en el público definitivamente sí nosotros en el hospital universitario hicimos una serie de adaptaciones creamos la primera unidad vascular de cuidado neurovascular en el país en un hospital público eso empezó en el 2010 y seguimos siendo la única porque empezamos el Instituto Nacional de Neurología y el hospital universitario el mismo día que fue el 29 de octubre del 2010 y nosotros hemos subsistido con nuestras camas exclusivas para entrenar vascular y ellos ya no de tal manera que somos la única que tiene cifras para mostrar el impacto etc en el área privada sí hay por lo menos tres o cuatro intentos buenos en nuestro hospital hicimos una serie de análisis de factores de calidad pero el primero que hicimos fue registrar a los pacientes y usaron una guía de manejo y con solo registrar y tener una guía todos los indicadores mejoraron en la atención del EBC tanto que nos valió una publicación en una revista internacional para decir que tan fácil económicamente podemos mejorar en un público y tan sencillo como llevar registro con un indicador de calidad básico en la enfermedad de la hospital cerebral por iniciativas pues hay muchas reuniones con países similares creando declaraciones como en el Santiago participando en el Día Mundial del EBC como ya les mencioné haciendo reuniones con instituciones de mayor fortaleza como el American Heart o el American Stroke Organization o la World Stroke Organization y tratar de crear a través de agendas de trabajo planes estratégicos programas de mejoría en cada hospital tratando de atender lo que otro país hizo y adaptarlo a nuestro y otros países igual aprenden de nosotros y lo adoptamos esas reuniones han sido de gran apoyo nuestro país como pueden ver según la iniciativa mundial de enfermedades menciona en la información de todas las enfermedades que quieran sin excepción y aparece en nuestro país aquí en colores en términos de prevalencia aquí vemos la cantidad de muertos por casi mil habitantes en México es de 20 y ven como ha habido un cambio epidemiológico desde los 90 al 2016 en donde las enfermedades neurológicas que aquí aparecen como pueden ver hasta en el décimo lugar en el 90 ahorita aparecen en el cuarto lugar en el 2016 y llama la atención como la diabetes está en segundo lugar en nuestro país este es un tema en donde hay una opinión un poco fragmentada en el país yo soy de la opinión que la diabetes está sobreestimada como causa de muerte no niego que la hay y mucho pero como causa de muerte me parece que está sobreestimada y esa es por la forma en que llenamos nuestros certificados de defunción por eso aparece ahí porque no aparece en los primeros cinco lugares prácticamente en ningún país del mundo por eso lo menciono pero no es porque nos moramos de diabetes sino porque la ponemos cuando es un factor de riesgo en realidad si no las causas de muerte deberían de ser diabetes, hipertensión o obesidad, tabaquismo pero no ponemos esas porque las consideramos factores de riesgo pero hay sectores como el Instituto Nacional perdón, como el IMSS donde les enseñan a llenar el certificado de defunción y pues ponen causa raíz y cuando hay diabetes ponen diabetes entonces ponen como causa de muerte aunque se haya muerto un infarto de corazón pero eso es un serbo terrorista aquí vemos un panorama global visto desde otro enfoque esta tabla permite ver en áreas el impacto que tiene cada una de ellas en términos en este caso de muertes vean como las enfermedades cardiovasculares que son el recuadro más grande es el más grande de todos y pues aparece el stroke ahí que es la enfermedad vascular también con un recuadro relevante ahora ¿qué ha pasado a lo largo del tiempo? vean aquí en el 90 en los 90 México está de color naranja ¿sí? esto representa el grado de acceso que tiene nuestra población a la atención médica y a los índices de calidad nosotros estamos en media tabla Estados Unidos está mejor hay países como Finlandia que está mucho mejor desde los 90 después vemos el paso al 2015 y México se quedó igual mientras casi todos los demás países mejoraron vean inclusive América Latina hay países como Bolivia que estaba en rojo aquí de los peores y que Bolivia ya nos igualó es decir hay cambios claros en estos indicadores en países que considerábamos pobres y que ya nos igualaron la atención a menos de esta enfermedad en México o sea claramente nos estamos quedando rezagados y nos estamos prestando atención a este que es la segunda causa de muerte en todo el mundo muy bien eso es lo que quería compartir ustedes gracias ¿alguien tiene algún comentario o alguna pregunta? la persona es una charla que permite un poco la reflexión yo creo que va a dar la pena ustedes comenten qué opinan sobre esto qué creen que podríamos hacer para mejorar dentro de nuestro pequeño nicho de trabajo qué podemos hacer porque parecía que no pero en realidad cada uno de forma individual pudiera contribuir en algo gracias doctor bueno pues bien interesante la verdad que nosotros que trabajamos con DEN nos quejamos a veces de los presupuestos pero pues esta enfermedad nos deja sin quejas ¿verdad? mi pregunta es la neopatía periférica que conforme se reportan los pacientes ya de arriba de 60 65 años ¿tiene que ver algo con ese enfermedad usted no está presentando? no son entidades completamente diferentes los factores de riesgo más frecuentes del problema cerebral vascular son muy semejantes a los del impacto del corazón ¿cuáles me refiero? hipertensión diabetes colesterol tabaquismo si todo eso contribuye la aterosclerosis por las arritmias cardíacas por las enfermedades del pequeño vaso que en general son los tres casos más frecuentes de un impacto cerebro la parte hemorragica tiene otra setología distinta sin embargo es muy parecido al corazón en términos de isquemia tanto cerebral como del corazón factores cardiovasculares la neuropatía periférica aunque pudiéramos considerarla una causa muy poco común muy rara la mayoría son asociadas a fenómenos de autoimmunidad y ahí sí con respecto a la que ustedes trabajan que tiene que ver con enfermedades infecciosas está muy ligada a la neuropatía periférica a las enfermedades infecciosas todos sabemos en la patología que se llama Guillain-Barré que típicamente es una reacción inmunológica contra el nervio particularmente la menina asociada a una infección bacteriana siendo más cerca integrada intestinal pero puede ser viral o puede ser de corpión puede ser tenue o cica o chico pero así son enfermedades diferentes gracias muchas gracias por su ponencia doctor la edad media en hombres y mujeres de esta enfermedad es similar sí es muy similar en México hay un poquito más hombres que mujeres con enfermedades claseras estamos hablando de un 53% contra un 47 diferencia mínima a favor de hombres la edad el promedio en la cual aparece la enfermedad sí tenemos la impresión que ha ido bajando hace unos años hablábamos de un verdadero promedio de 67 68 años y ahorita a nivel nacional llevamos a 62 años y por ejemplo en el hospital universitario 61 años y cada vez va más para abajo y la explicación probable es primero porque efectivamente ahora con los nuevos equipos de imagen diagnosticamos más a la enfermedad segundo los factores de riesgo cardiovasculares diabetes la hipertensión la obesidad el sedentarismo el tabaquismo y ahora la impulsión de las drogas nos hacen más propensos a factores de riesgo que nos pueden ocasionar un infarto cerebral y a veces ninguno de estos a veces la ingesta de elementos energetizantes o para bajar de peso en forma ilegal con sustancias que no son realizadas o monitorizadas médicamente pueden amortar el riesgo de una rima cardíaca y esta sucesión entonces el promedio de edad va bajando para que a nivel nacional haya un descenso de 5 años como el que estamos viendo en nuestro promedio es realmente un impacto muy grande en términos de cómo está bajando la edad promedio y esta edad promedio es menor en países en desarrollo como México comparada con el primer mundo de hecho una discusión que tiene que ver mucho con por qué a lo mejor no hay una prioridad nacional en esto es porque hay el concepto de que el infarto cerebral de todas maneras te va a dar eso los franceses un poquito con su frialdad cuando hablan con los pacientes y la pregunta al paciente le dice oiga bueno y me voy a dar esto y entonces le dicen pues sí si sobreviviste a uno te va a dar otro o te da un infarto al corazón o te da un infarto cerebral a menos que un cáncer se atraviese en el camino y a veces lo dicen con una frialdad enorme pero la diferencia la gran diferencia es quiero que me dean los 60 a los 50 o mejor hasta los 80 ahí es donde está la diferencia por eso invertir en prevención es importantísimo pero también intervenir tempranamente en el primer evento vascular permite que una vez bien tratado bien diagnosticado la recurrencia pues no me dé más que hasta después de los 80 años si es posible como pasa en países que en el mundo nosotros una segunda pregunta usando su vida mencionaba que era una de las principales causas de con problemas laborales hay alguna profesión casada o mayormente vista en relación a la exposición o a la presentación de los hermanos no por supuesto que en las primeras clases hay causas inclusive traumáticas como son secundarias a discepciones arteriales pero no no figuran en términos de que eso sea de gran predominio de hecho es poco común ver discepciones por traumatismo es interesante como cuando hablo yo de discapacidad me refiero a que el paciente que le da un infarto en realidad muere solo el 15% la mayoría se dan de alta casa pero que han discapacitado eso pero hay otra patología muy conocida por ustedes que es la demencia y la demencia tiene un trastorno fisiopatológico microvascular también particularmente una que se llama demencia vascular pero también el Alzheimer que es la más frecuente también tiene un componente microvascular entonces si lo vemos así últimamente se sabe que el traumatismo crónico repetitivo puede favorecer la la aparición de demencia de trastornos cognitivos y también hay un fenómeno de tipo microvascular y bueno pero una una profesión o sea ahí estamos igual yo creo yo creo que ahí lo más importante es nuestra carga genética nosotros desde que nacimos tenemos una carga genética que nos predispone a muchas cosas depende de nosotros modificar la ocurrencia de nuestras predisposiciones es decir ahí me puede dar por ejemplo si yo tengo padres con alzheimer tengo un alto riesgo con alzheimer pero si yo hago ejercicio y me cuido cardiovascularmente seguramente eso en vez de que me dean los 60 me dean los 70 o los 80 es decir yo puedo modificar el tiempo de aparición a lo mejor no le gano a los genes que me programan pero si puedo alargar mi calidad de vida lo mismo lo mismo el que fuma si mis papás tuvieron un infarto al corazón y yo fumo pues lo que hago es adelantar mi edad tenía pálido de los 70 y luego de los 60 porque estoy fumando o los 50 si dejo de fumar a lo mejor me da igual que mis padres pero si hago ejercicio y me cuido a lo mejor alargo esos 10 años más gracias doctor gracias por compartirnos esta información dentro de lo que es salud pública usted cuestión bueno una cuestión la pregunta diabetes hipertensión bueno accidentes automovilísticos que ya empiezo a ocupar el segundo tercer lugar depende de la edad pero ¿qué está pasando con las enfermedades vasculares cerebrales? le falta visibilizar cuál es la problemática las personas tomadoras de decisión ven como muy oleroso el estar invirtiendo no nada más en la prevención sino en el tratamiento ¿qué es lo que está pasando? porque por ejemplo tenemos aquí el observatorio de enfermedades no transmisibles que podría ser una plataforma yo no sé si lo sea una plataforma para este tipo de enfermedades que ya para el año 2015 parece ser que estaba en su formación y ocupan lugares muy muy importantes y también me llama la atención que la gráfica anterior que usted presenta que es el 96 parece ser no aparecían en las primeras 10 causas de muerte en el 90 yo creo que nos está pasando algo como lo que le pasó ya a Brasil hace unos años hace unos años en las primeras clases de Brasil estaba igual en el sexto o séptimo univar de mortalidad y había fermentación en su registro porque como se conoce de varias formas los registros no son homogéneos y quienes hacen este censo nacional probablemente no reúnen todos los casos primero porque están fragmentados en diferentes términos el mismo código de enfermedades los fragmenta y eso hace que no se registren en una sola categoría pero aparte ahora sí que como decimos vulgarmente hay enfermedades que la tienen robada ¿por qué? porque no ponen como causa que sea de mama o que sea de estómago sino ponen cáncer en global entonces ahí sí agarran de todo lo que sea de cáncer y obviamente aparece muy arriba en la causa de muerte en el caso de diabetes el sesgo mexicano es que todo que tenga diabetes se muere por diabetes aunque lo haya atropellado casi es decir aparece en el registro como la causa número uno como factor de riesgo pero eso está sobreestimado entiendo el interés político de que eso ocurra porque eso permite generar recursos a una enfermedad prevenible y con ese con esa envoltura obviamente obliga el recuperar el dinero suficiente para hacer campañas dirigidas a la diabetes y de paso a la obesidad y de paso a lo cable vascular con unas estrategias como la de mí y te muérete y qué y pesate y pesate y pesate entonces yo creo que está bien como estrategia pero realmente yo creo que está sobreestimado la enfermedad prevenida es que la verdad la parte herramienta pues no es una enfermedad de moda en el que está en eso hay modas por ejemplo tiene un gran impacto social hablar del ser de mama o sea ¿quién no quisiera cuidar las normalidades las mujeres? pues todos y por eso hay un mes entero para el ser de mama si lo vemos y además el color rosa se ve bien y aparece yo creo que está bien pero no es proporcional a su peso específico como enfermedad si fuera proporcional a su peso específico tendría que tener su día como tienen las demás enfermedades y se acabó pero aquí en el fondo hay otras razones que ya no son médicas son razones de estrategia de difusión de comercialización etcétera el EBC es poco comercial también por eso hay poca inversión sin embargo lo que está pasando ahorita en el primer mundo es que está cambiando la visión de la enfermedad porque si ustedes se meten a las páginas de la World Stroke Organization y en particular a la World Stroke Campaign van a ver que los eslogans son la enfermedad vascular es prevenible segundo es tratable o sea todos nosotros nos formamos en una época eso también es un asunto generacional nos formamos en una época en donde la enfermedad vascular no tiene tratamiento entonces tenemos metidos en nuestro chip que si ya te dio ya te dio ya te amoraste y como está en el chip educativo porque eso nos dijeron nuestros maestros cuando había un impacto cerebral en urgencias lo ponían en la esquina y lo ponían en agua y veían a otro paciente mientras porque en este ya no había nada que hacer yo fui al occidente me tocó hacerlo pero ahorita no es esa la circunstancia ahorita llega un paciente y llega rápido le pongo un medicamento y se va caminando al tercer día eso nada que ver con lo que en el pasado ocurría pero ahora ya está catéteres en una arteria grande tapada puedo meter un catéter sacó el paulo y se va caminando al tercer día entonces ya no estamos en esa época donde no hay nada que hacer pero no hemos cambiado esa mentalidad en los que toman decisiones o no lo saben o no o le tienen miedo al presupuesto fíjense un ejercicio muy sencillo es que si aún en los países del primer mundo solamente se le ofrece una trombolicia intravenosa al 10% 15% ahí es donde hay que enfocar los recursos de cada 100 solamente 15 van a poder recibir en primer mundo en México nos conformamos aunque sea el 5% de cada 105 que reciban la trombolisis en urgencias sería ya llegar a un porcentaje agradable o de cada 105 poder sacar el coágulo por un catéter sería también muy agradable entonces meter el recurso a ese porcentaje es el que llega en las primeras 4 horas es que no lo mencioné pero hay una ventana de tratamiento si el paciente llega rápido ese medicamento intravenoso que yo que recupera tiene nada más 4 horas y media para aplicarlo si llega 8 horas después o 2 horas después ya no se puede aplicar por eso la importancia es la educación si la gente no reconoce no va rápido y si no va rápido no se atiende de esa forma pero curiosamente hay un temor de que si la gente sepa y cuando llegue ¿y ahora qué hago? si a lo mejor no tengo el medicamento desde el 2010 el hospital universitario ha garantizado que el medicamento esté en farmacia y ha sido un problema en un principio ahorita ya es una rutina pero en un principio era un problema porque nadie trae en la bolsa lo que vale el medicamento entonces a veces a principio pedían que lo pagara si no no se aplicaba ahorita ya si el departamento de neurología dice si se aplica se aplica aunque el paciente pueda recuperar la parte económica porque ya se era un puente del beneficio ya se era un análisis de resultados ya se sabe que el paciente se recupera y además no son tantos pacientes en el año como para negarles ese servicio a los pacientes otro comentario pregunta dentro de las actividades que hacemos no nada más aquí en el centro de investigación sino ya en nuestra práctica en la población es muy frecuente que hablemos de prevención de algunas enfermedades y que cuando hay tomadores de medición aprovechamos para mencionar costos y generalmente el ejemplo más frecuente que hacemos uso es el paciente con tuberculosis que un paciente con tuberculosis que no ha sido que es original que no ha sido atendido nos puede costar tres mil pesos el tratamiento completo y que este mismo paciente si ha tenido otro tipo de manejo que no ha continuado etcétera cuesta trescientos mil pesos y como que esa información los hace cuestionar o pregunta hacer menos el costo o el impacto en el presupuesto de salud en este caso de las enfermedades vasculares ¿cuánto es el costo si lo conocemos de una persona que es atendida en ese momento y cuál es el costo a salud cuando no es atendida adecuadamente porque implica toda la repercusión de discapacidad en un momento dado que a veces no se contabiliza en el tratamiento del paciente si el costo indirecto que tiene un enfermedad de salud en el país es muy alto no está contabilizado en México pero tenemos cifras de otros países de América Latina y es más caro en países desarrollados precisamente porque el indirecto involucra que la familia deje de trabajar para cuidar al papá que tuvo un evento de salud por ejemplo porque no hay instituciones que lo cuiden ni lo atiendan ni servicios paliativos que lo rehabiliten en casa tampoco entonces todo lo cubre la familia si quisiéramos invertir dinero en la enfermedad vascula cerebral la propuesta que nosotros hemos hecho ya directamente en el sector salud es iniciar en un programa paso a paso en donde primero cubrimos a la enfermedad en la etapa aguda cuando llegue a mentana terapéutica porque a eso hay que meterle toda la galleta si ese paciente se atiende correctamente rápido y cubrimos hospitalización el medicamento trombolítico y todos los estudios básicos como transenio carotidio o ecocardiograma resonancia o taxa cerebral el costo total de una hospitalización de un paciente atendido correctamente para que se recupere y pueda ir a casa es entre 60.000 y 70.000 pesos un paciente parece mucho porque si lo multiplicamos por el número de enfermedades claseras en el país te asustas pero no hay que multiplicarlo por ellos hay que multiplicarlo solo por el porcentaje de pacientes que pueden ser candidatos a ese tratamiento que si lo multiplicamos por el 5% son alrededor de 200 a 300 millones de pesos por año que para lo que se maneja en los presupuestos de salud en México es muy poco nosotros hicimos una iniciativa directa en la Cámara de Diputados hablamos con el doctor Elías Níguez que es el presidente de la Comisión de Salud hicimos una propuesta concreta en papel sobre lo que se ha ocupado para ello y está ahorita ya en análisis ahora para el presupuesto 2018 espero que lo vuelvan a tomar en cuenta vivimos más de un año trabajando en eso los que iniciaron antes de nosotros que fueron Chile y Brasil así no empezaron y ahorita se dieron cuenta de que garantizar la enfermedad en términos globales en todo el país no es tan caro como parece todo el tratamiento ¿por qué? porque ya no es candidato a hacer esa terapia política de alta especialidad pero sigue la rehabilitación la rehabilitación hay varias alternativas en muchos de los países se han hecho como por ejemplo en América Latina en Colombia es un programa de rehabilitación a domicilio en donde utilizan a la fuerza estrentil así como hay servicio social médico hay servicio social en rehabilitación entonces todos los países en domicilio les cubro las rutas y bajan mucho costo o sea si hay estrategias digo parece que las dificultades hacen que haya innovación pero si se puede siempre y cuando uno aprenda desde los ejemplos de otros países el problema es que cuando uno dice ese costo y lo multiplica por los 230 casos por cada 100 mil habitantes en el país es un número tan grande que dicen no mejor no pero si lo multiplican solo por el porcentaje que lo requiere no es tan grande de hecho es bajo gracias muchas gracias por su plática doctor muy interesante mi pregunta es si ya se conocen algunos marcadores científicos asociados a esta enfermedad y si su grupo de investigación ya los ha estudiado en estos pacientes es que no hay un factor genético la mayoría son polimorfismos no hay un gen específico claro a menos que sea en una enfermedad específica como por ejemplo el fábrica que produce una diabetes en joven por de la hipoctasia vascular etcétera muy concretas de punto de vista metabólico hay enfermedades mitofondriales que tienen otro tipo de enfermedad vascular cerebral hay polimorfismos de la superoxidimutase que causan alteraciones o sea hay un montón de descripciones pero una en particular dos o tres que la hipoctasia tiene elevada o es la enfermedad particular que tiene el riesgo pero no es necesariamente para la hipoctasia no hay un marcador no hay un biomarcador específico para tener un evento vascular es más no voy a hablar de evento vascular cerebral porque es más general sino de infarto tampoco porque una cosa es tener infarto por un problema del corazón es un cardiopulismo otra cosa es tener un infarto por una aterosclerosis otra cosa es tener un infarto por una enfermedad de pequeño vaso por la diabetes hipertensión o las dos otra cosa es tener infarto porque me golpeé en una disección otra cosa es tener un factor procoagulante con un trastorno hematológico otra cosa o sea la teología es muy diversa yo doy clase en este tema y cuando yo hablo con los estudiantes les digo si no es como el infarto del corazón que no tiene chiste y si causa un poco de broma la última vez estuve con cardiólogos hice el comentario y todos así con ojos pero se rieron porque cuando les hablé era así pero era variedad etilógica que tenía un infarto efectivamente dijeron pues sí entonces está más complicado o sea en el corazón cuando hay un infarto la gran mayoría es porque una arteria está tapando por colesterol y el cardiólogo hizo como un estén y ya lo solucioné y en el cerebro no es igual gracias doctor pues muchas felicidades por todo el trabajo que ha realizado hasta ahora me gustaría que nos compartiera un poquito acerca de el área física que tienen en el hospital universitario es decir por ejemplo la planta operativa cuál es el personal la infraestructura cuántas camas tienen y cuántos pacientes en promedio ven por mí sí bueno el hospital universitario el servicio de neurología es el único la única subespecialidad de medicina interna que tiene sala propia todas las demás comparten la sala con medicina interna neurología tiene 26 camas hay 4 camas que son exclusivas para enfermedades que va a ser en agudo es decir el paciente se interna ahí en unos 3 días y después puede cambiar de cama si es necesario utilizar esa cama para un agudo y lo que tiene como cuidados básicos es como una unidad de telemetría es decir tiene los servicios que tuvieron la terapia intermedia sin uso de ventilador mecánico nuestro hospital como tiene residentes siempre hay un residente de neurología de guardia y eso permite estar cubriendo 24 horas los 7 días de la semana los profesores y particularmente los que estamos encargados de la área vascular estamos en contacto 24 horas por whatsapp ahora usando la tecnología eso ha sido increíble de hecho me pidió a la mía hacer un artículo del tema de reflexión en una revista internacional porque yo les digo que nosotros esa estrategia de comunicación que ustedes usan para otras cosas a nosotros nos ha servido impresionantemente para tener contacto con los residentes por ahí mandan fotos, videos el paciente el cristo de la clínica tomamos y asesoramos a larga distancia entonces ha sido de apoyo y nosotros vemos en el hospital universitario entre 180 a 220 pacientes con infarto salvo al año eso repartido de forma muy homogénea a lo largo del año un poquito más en las temporadas de otoño y invierno y tombulizamos solo el 7% hasta ahora 7.1% lo difícil ha sido tener camas exclusivas porque siempre se satura urgencias y a veces hay presión para que suba otro paciente con otra enfermedad y pues tenemos que apoyar al hospital pero cuando hay oportunidad nos sacamos de ahí para meter a un EBC agudo ahí en ese lugar recordemos que en el préstamo de camas es otro asunto podemos meter pacientes en cualquier área del hospital pero sería así el programa general somos ahorita tres profesores que tenemos más experiencia en el área muscular en el área neurológica y los que estamos prácticamente de igual de cuando reciente aunque a larga distancia y toma decisiones así es como trabaja el hospital hay propuestas que hemos hecho a las instancias que correspondan por ejemplo para seguir o imitar ejemplos como ocurren en países como Estados Unidos y Europa en donde un hospital como el universitario que tiene esa disponibilidad de personal con experiencia abrir lo que llaman telemedicina o telestrogo es decir que en un hospital que no es el H1 es un hospital remoto que tenga TAC porque si ocupamos que tenga tomografía cerebral permita que hagan la TAC allá y si el personal no tiene toda la experiencia en vía remota a tomar decisiones y ayudarles a tomar decisiones de trombolisis como se hace ya regularmente es un día a día en Europa según un hospital como el hospital Bichal donde yo estuve ve como hospital cerca de 300 a 400 pacientes por año pero el número de pacientes que interconsultan duplica o triplica esa cantidad ¿por qué? porque tienen como 8 hospitales o clínicas al servicio de seguridad entonces se tienen trabajo todos los días están haciendo cosas impresionante pero eso optimiza el recurso en vez de crear poner todo el recurso en cada hospital no tiene caso se pone aquí lo básico y aquí lo de especialidad y eso permite cubrir más buenas tardes doctor me preguntaba más allá para la cuestión de la prevención ¿a qué edad más o menos tendría que ser la prevención? porque tenemos la cultura de los jóvenes de que ay no eso me pasa ya con esto mucho más grande y no tenemos la cultura de estar previniendo de eso hay una aplicación hay una iniciativa internacional también en la cual yo estoy participando se llama el RISCOMETO es en un estudio llamado RISCOMETO llevado a cabo por médicos de Australia y la aplicación que se llama así se llama Stroke Risk en el app lo puedes bajar y te hacen preguntas y te dicen cuál es tu riesgo de tener un LZ a 5 a 10 se dan ya ¿y qué te van a preguntar? pues te preguntan cosas que se saben ya están ponderadas estadísticamente con llamados situaciones demonios o en el caso de que sean estudios prospectivos con riesgo relativos y esos valores de riesgo los convierten en un valor que pondera tu riesgo a largo plazo pueden ser el estudio Framingham que permitió estudiar pacientes a largo plazo y eso permite calcular tu riesgo personal y hay preguntas personales tu peso tu talla tus hábitos alimenticios tus antecedentes cerebrofamiliares tienes hipertensión ahorita no lo sabes diabético no lo sabes etc y te marca todo o sea todo se puede calcular la calculadora de riesgo y eso cada quien lo puede hacer en forma individual si yo lo tengo en mi celular es más cuando lo activé puseme el riesgo y te dice que tienes que hacer para que lo bajes pues lo sigues así de simple pero lo primero es tener conciencia de que tienes el riesgo porque si no tienes conciencia y dices eso es puro soy para nada no si es útil esta información también está publicada porque cuando descargas la aplicación esta gente es muy lista obviamente por eso están ahí haciéndolo te piden permiso para que tu información sin tu nombre que ellos lo puedan analizar entonces tienen miles de pacientes miles de sujetos siguiendo a lo largo del tiempo sobre sus riesgos y ya salió una publicación sobre el tema y están ahora apenas incluyendo América Latina porque apenas se acaba de hacer la traducción en español de esa aplicación y bueno otra cuestión sería la respuesta se empieza ya otra cuestión es ¿qué tan fríos tal vez tendrán que ser en este caso los doctores con edades mucho más jóvenes que con edades un poquito más avanzadas para poder hacer conciencia en este cambio de cultura de la salud mira nosotros desde que yo soy residente de medicina interna en el DR4 formamos un grupo de estudiantes que se llama GEC en la facultad de medicina el primero lo formó el candidato de estudiantes que era Kipsida porque era el grupo fundador después como fui residente formamos GEC que eso existe que tiene 20 años y ese grupo cada año hace una cosa nueva y este año estaba haciendo conferencias en preparatorias la primera vez que nos acercamos al estudiante de preparatoria pedida es acercarnos para la secundaria pero estamos siendo un piloto un piloto para demostrar primero que si le sabe que si le entiende y que se les queda el conocimiento o sea va a ser una segunda encuesta pero va a ser pequeña la encuesta vamos a solamente incluir alrededor de 2000 sujetos para demostrarle a la Secretaría de Salud perdón a la Secretaría de Educación que vaya la pena invertir en un folleto educativo de las comunidades más prevalentes ahora todo esto que estoy diciendo no es nuevo todos los países que les dije ya se nos adelantaron los libros de texto en Chile ya tienen el capítulo de infarto del corazón de infarto cerebral de enfermedades por el hígado eso ya está y ya lo hicieron nosotros estamos todavía en cosas muy sencillas pero pues hay que hacer para saber una pregunta hablamos pues muy importante hablamos de cuatro horas en la que usted mencionó que se puede administrar ese medicamento pero muchas veces simplemente el traslado como hablamos de ubicaciones se tarda cerca de hora y media a dos horas es tan rápido o sea el diagnóstico que ocupa o sea si se ocupa un TAC se ocupa una resonancia magnética un doctor que ocupa realmente para autorizar o demarcar que ocupe ese medicamento y administrarlo porque muchas veces a los doctores o al menos lo que he visto es que buscan primero lo básico antes de por ejemplo si tienen una paréntesis facial o algo buscan una causa más básica que una grave porque muchas veces ni siquiera hay como usted la como la la tecnología o la la búsqueda de ese enfermán por así decirlo el tema es dar para dar una crítica o no nada más platicando pero te ves que me hagas hablar del tema que es que no es tan difícil hay una escala que se usa en varias partes del mundo que se llama escala Cincinnati porque ahí la describieron que solamente pregunta tres cosas y con esas tres cosas detectan el 75% o 100% de los alimentos neurovasculares y son ¿perdió la fuerza del brazo? ¿puede hablar o entiende bien lo que yo le digo? ¿sí o no? ¿y tiene la boca desviada? ¿sí o no? con uno de estos tres detecta siete cámaras o sea es una información que ni siquiera tiene que salir del medio sino la gente hay un autónomo en Estados Unidos que sale en la televisión no sé si han dicho que es a Maravé Saladero o Macal me ha comprado cosas teniendo la tele ahí cuando ya terminaron las compras y de repente sale el FAST ¿sí? y en el FAST que sale en la televisión se indica F de Face A de Arm S de Speech si la cara el brazo ¿sí? o el lenguaje está alterado T de Time Time is Brain ve rápido y el Abreno FAST sale en todas las partes la gente lo sabe entonces la gente familiar habla y cuando llega el paramédico lo corrobora y cuando está llevando al paciente la ambulancia están hablando por teléfono para avisar al hospital que va para allá un probable evento de la zona cerebral así no ha llegado apenas lo están trasladando el hospital ya sabe que viene un paciente y se prepara y sabe a quién lo va a recibir y pasa a la enfermera cancela a mi paciente ahorita en la TAC deja la abierta no me la uses porque ya viene mi paciente ya hay 10 minutos igual que aquí entonces el tiempo valiosísimo aparte que llega rápido es el tiempo desde el curso de la puerta del hospital hasta que yo le pongo el tromolítico ese tiempo puerta-aguja debería ser un tiempo que no nos llevara más de una hora idealmente 40 minutos porque esa es puerta-estudio deberían ser 10 o 20 y de ahí la aguja otros 10 o 20 hay países que lo hacen todo en 15 minutos ¿por qué? porque ya la están esperando porque tienen la TAC esperándola y porque el paciente llega y en lo que lo están tratando la TAC lo están preguntando y interrogando cosas básicas con una escala que se llama NIH que nosotros utilizamos que no te lleva más que 6 minutos hacerla la enfermera toma muestras de sangre ahora ya no tenemos que esperar todas las opciones de laboratorio se los envían y en lo que llega la TAC se pone se hace el procedimiento de la TAC se ve el TAC que no hay hemorragia y ahí mismo el TAC pone el bolo del trombolíquico 15 minutos tiempo cuarta aguja más media hora que se te va a hacer en menos de una hora está trombolizando por eso es que tienen los éxitos que tienen entonces no es difícil hacerlo a lo mejor no tan idealista pero sí rápido cuando logremos hacer todo rápido nuestra frecuencia de trombolisis de 7% puede duplicarse fácilmente si la gente llega más rápido también pero cuál es nuestra realidad como tú dijiste el paciente llega a un hospital el doctor Arroyo el doctor Arroyo lo tiene en TAC todavía va a tardar horas el niño para allá cuando tardan una hora se llega y llega y es muy tarde ya no se han llegado el doctor Arroyo cuál es nuestra propuesta que no se traban a nadie que le hagan TAC que se comuniquen vía telemedicina con estas con estas tecnologías que sea parte educativas pueden ser asistenciales se comunican vía internet en vivo y yo puedo ver el paciente en larga distancia puedo hablarle al paciente y puedo evaluarlo en larga distancia puedo ver la tomografía en larga distancia y decir trombolícenlo cuánto pesó 75 kilos multiplica por punto negra por kilo y ponen 10% en bolo en una hora y el resto dejan una infusión en una hora y si quieres trasladarlo con infusión recibiendo el trombolítico es muy diferente si se puede además hay que coordinar las cosas eso te va a tocar a ti seguramente mejor que cuando me ha tocado a mí me ha tocado luchar por empezar se supone que si me viene a ese trabajo tú vas a llegar y esto ya está armado se supone ¿Alguna otra pregunta? Buenos días doctor bueno hablando de rehabilitación cognitiva tengo dos preguntas la primera es ¿qué papel tiene la rehabilitación cognitiva después del evento del evento cerebrovascular y ¿qué porcentaje de la población por lo menos a nivel nacional tiene acceso a la rehabilitación? pues son preguntas que a mí particularmente interesan mucho la rehabilitación cognitiva en el infarto cerebral es un área olvidada en el país claramente casi todos enfocan el esfuerzo en la parte motora porque es lo que más se nota así que no se mueve hay que mover pero hay mucho infarto cerebral que tiene deterioro cognitivo y que a veces ni se nota y que nada más el psicólogo con una buena relación lo detecta y puede rehabilitar esa área es un área muy importante que ya en primer mundo se hace en forma rutinaria se evalúa a todos los pacientes con escalas muy ya estandarizadas con una escala que se llama MOCA que es la que usamos los neurólogos que está muy fácil y no nos metemos a las que ustedes usan que son un montón porque tardan más tiempo pero bueno ya sabemos con un MOCA si se los enviamos o no por una rehabilitación por lo menos nos damos una idea de lo que está pasando la mayor parte de los hospitales en el país yo creo que somos muy pocos los que intentamos hacer algo que sea aún así nos quedamos cortos porque no se lo damos a todos se lo damos a un grupo que habitualmente participa en un protocolo etcétera pero debería ser abierta la evaluación de la psicóloga a todo paciente para poder hacer una rehabilitación dirigida ahora hay grandes problemas en esa área ¿por qué? porque por ejemplo los seguros médicos no cubren la rehabilitación cognitiva ahí es un gran problema por eso el paciente no lo paga y por lo tanto no lo hace las instituciones dirigitarias deberían de hacerlo como rutina de tratamiento para crear el conocimiento y generar presión es decir generar elementos para poder exigirlo y es lo que pretendemos hacer nosotros como lo están haciendo aquí en el SIDIX ¿qué porcentaje de ellos reciben rehabilitación? a todos se les ofrece rehabilitación el problema de que lo hagan o no desafortunadamente de nuevo es socioeconómico los centros que les corresponde hacerlo están saturados y van a pedir una cita y dan cita en un mes o dos llegan con el brazo y espástico la rehabilitación inicia en el paciente hospitalizado por eso el hospital en el hospital hizo un convenio con la escuela técnica médica para tener siempre gente haciendo servicio social de rehabilitación y nosotros le damos rehabilitación al segundo día o tercero del infarto como dicen las guías que hay que hacerlo pero lo damos de alta y ya no sabemos qué pasa nuestra situación es triste porque hay pacientes que les ofrecemos gratis en el SIDIX en el área de rehabilitación cuando el plano entra en un protocolo y a veces no pueden venir porque no tienen para el traslado siquiera hay familias que o comen o rehabilitan la familia esas garantías no están no son garantías ciudadanas en que se les ofrezca ese es trabajo de las autoridades de solucionarlo nosotros hacemos lo que podemos como universidad poniendo el ejemplo y haciendo pero con todas las limitaciones que se representan y en el área privada pues peor si no pagan no todo el doctor le agradecemos enormemente su participación yo creo que además de este tema los determinantes sociales son determinantes para el proceso de salud de enfermedad de estos pacientes y lo que ya comentaba con los jóvenes con los futuros continuadores de lo que se ha estado haciendo una de las barreras uno de los datos más importantes es precisamente disminuir esas inequidades que hace que una persona que viva cruzando una calle viva más que la otra entonces le agradecemos y entre un reconocimiento a su participación le entrego con mucho gusto este reconocimiento y pues les pido muy fuerte de lo que se ha estado gracias aplausos